Rápidamente hace el tiro libre el partido abandonado, pero a cualquier lado. Porque ahora la tiene Breno Caetano. Breno Caetano que hace la pausa y espera a sus compañeros. La cambia de lado a lado y llega al área. Casi a la media luna le iba a decir, pero no la veía desde acá. La tenía en sus pies Juan Alves. Ahora la tiene el jugador Ferreira. Ferreira que la pasa rápidamente para De Marco. Me gustó lo que mostró el número 26 en la saga, en el lateral, debí decir. Ahora, atención que la pierde Caetano y viene la pelota al área para que el equipo de Fénix... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Fénix, el centro Atlético Fénix! ¡Le pegan! ¡Cómo puede! En un entrever, allí en el área chica. Dígame usted si lo ve, señor Rafa Pozzi, porque eran dos jugadores tirados. Uno del Depor y uno de Fénix peleando la pelota. Finalmente gana el jugador del centro Atlético Fénix. Y es gol del equipo locatario. ¿Qué pasó también? ¡Ay, no! ¡Mire usted! ¿Qué hace? Bueno. Hay una expulsión. Sofía Muera igualmente nos va a ilustrar ahora en unos instantes. Pero Rafa Pozzi, ahora sí está un poco más justa la cosa. ¡1 a 0! Le gana Fénix a Deportivo Maldonado. Llegó la apertura del marcador más que merecido porque Fénix era más, pero no concretaba. La clave, un cambio sustitivo efecto. ¡Qué desborde de Michael Ferreira! ¡Qué bien que se sacó por encima el centro de la muerte! Y finalmente Sebastián da Silva, el número 31 que la empuja. Se pone en ventaja el elenco de Capurro. Quedan dos minutos más lo que adicione el juez. Gana el elenco local, gana merecido, costó y mucho. Pero de uno de los tantos cambios que hizo Leonel Rocco, surtió efecto muy bien el desborde de Michael Ferreira. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI